sigan, 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 eso dale 200 vale 200 ya no te lo pague ya, 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 ya están tocando están tocando mi hija buenas mi amigo vengo por una comunicación que hicieron de una vez en una cámara ah, si mi hija vengo a decir si, no, como así como me voy a dejar el trasero si, le voy a dejar el trasero bueno, cuéntralo la de acá es esta, ven es igualita, es esta la que publicaste bueno, espérala me la ve muéntralo es esta, venga ahí está ahí está ay, nada papi fui aficionado ahora, dame 200 barras y te la llevas ya 200 cuál es el mini bonita ay, quién es más si, está maraca y tú, está muy bueno mira y por qué vende eso pero no hay problema que lo digo no hay problema tú vas cállate tú vas viento me ayuda dale, dale dale, dale yo me quedo cállate es que estamos cartón en cámara ya no, él te ayuda ¿te ayuda? no, ¿a dónde la has llevado? en el carro de aquel en el carro de aquel bueno, vale pero el transporte es gratis es gratis, no, 100 mil pesos ya llévatela sí no hay problema todo, llévatelo en el carro de aquel quedado no, no, va a ser va a estar grabando la cámara donde va a pasar el colchón ay, cómo así no, no, no ya hice el negocio ya no tengo problema sigue, siga siga, siga dale 200 200 ya no te lo pague no, ya, ya vas a ver colchón de transporte en qué carro en el carro de allí Si, pero esto va para el transporte, esto es gratis. 200 barras para ver. Métela, 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 métela. Todo eso, no hay problema. No hay problema. Ya van 230. No hay problema, no hay problema. No hay problema, no hay problema, no hay problema. No hay problema, no hay problema. No hay problema, no hay problema. El oso, vende el oso. 30 pesos. Vamos a ver, vende el oso. El oso. Tiene toda, tiene toda. En serio, ahí va el carro. Llévate ese oso. Ajá, imagínate. Es grande, es grande. Imagínate. La voy a conquistar en brita ahora con el oso. Que te vaya bien. Cualquier cosa lo compre, te siento. No hay problema, vende el oso. No hay problema, vende el oso. Que se metieron a... No, no, no. La cámara la desactivaste. No, no, la voy a desactivar ya. Para que se vea negra. La voy a conquistar. Calma, está subideroso. Si, pero se va a ir, vende el oso. Pero corre, vende el carribeto. No, como si tu se lo vendiste, vende. No, verdad. Mira, el te va a llevar. El te va a llevar. Ay, vende el oso. Maneja. Lleva. Ay, vende el carriete. Ay, vende el carriete. Vende el carriete para el chubito. Vende el carriete para el chubito. Vende el carriete para el chubito. Para el chubito, vale. No, no, no. Hacemos la compra, vende el carriete. Llevalo, y nos vuelto más. Vale. Cansé, no. Mucha maldad que hizo ese tipo. No, 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 no. Vamos al mundo. Ya nada. ¿Paso por la cama? No sabes tú. Y Iván. En la cama. Oye. El único que estaba aquí eres tú. ¿Qué? ¿Dónde me lo guardé? ¿Dónde está la cama? Yo tuviería que hacer una madura que se lo coyeron. A ver, a ver, a ver, se lo llevaron. ¿Dónde está la cama si nosotros ahora que salimos? Nosotros salimos a hacer mi baby game Te voy a contar la verdad, la verdad, sé que tú eres mondao Asfixiado Ah, imagínate Estamos asfixiados Bueno, la verdad que somos mis temitas ¿Y por qué no vendiste la tuya? Bueno, vendí la cama tuya y el oso Pero tú tienes que venderme la... Bueno, la cama lo vendí en 200.000 ¿Puedo te explicar? La cama 200.000 200 barras El carro 30.000 y el oso 2.000 ¿Y por qué tenías que vender mi mamá? Porque eres tío, esa cosa es tuya para tú venderla Mira, tío asfixiado, a mí no me importa si es tuya de que sea Si es que cuando uno se le rebusca hay que venderla lo que sea Si me solucionan eso, voy y le digo a tu mamá Dile Se lo digo, a mí no me interesa Por eso pero vejí, dile Mierda, se te hace de mí ni que porque... A mí te gusta mi micrófixiado Mira, esos 232.000 pesos los tengo yo aquí Eso no lo quita nadie Solucioname que yo lo vendí en 200.000 ¿A quién le vendiste una cama? Se lo vendí al hermano de Tojo ¿Por qué tienes que vender ese hermano de Tojo? Yo creo que se me van a devolver con los colegas Yo creo que se me van a devolver con los colegas Yo creo que se me van a devolver Ya lo publicé en Guasaya ¿Cuánto lo vendes? Yo creo que el hermano de Tojo es irreglame de esa vaina El carro me está tomitado, está feo Dame el favor y dame la plata Dame esa plata ¿Me deja dormir o me bajo la cama tuya para dormir mientras me compras la otra? Ni la voy a comprar, perdiendo mi pizza que comprar Es verdad no, es la carne Para hacer los negocios Mierda, ¿para qué está el mueble para dormir? Ajá A mí me busca mi cama Le das a alguien a acostar y se acuerda Ajá A ver si hay algo vacío ahí Ajá Y también vendió como una almohadita No sé que estaba en el cabechón Ah sí Con sábanas y todo Iván porque te vi de Iván Esa camisa de producto que se me da como un poco Esa Apúrate No, ni voy a buscar nada Apúrate ¿Qué quieres que te haga? Te voy a coger las cosas tuyas y sabes que tampoco tengo que terminar Ve, coja la mía que estoy aficionado Tienes las venas también a mí No, le salieron para acá Tomámoslo de aquí un poco Ve, coja la pala Te voy a coger la cama No te vayas No te vayas a hacer eso Yo me tomo una avena 32, 32 Yo me cojo 100 Él soluciona medallero Claro, y dame Comprame la cama ¿Cuánto con toda esa cama? ¿Cuánto con toda esa vaca? ¿Cuánto con toda esa vaca? Nada más te iba a hacer, solucionas tú Estas asustado oíste Adiós Adiós